Yo me quedo bien acá, si pides que me quede No me voy a ningún lado, si pides que me quede Yo me quedo bien acá, si pides que me quede Nunca más te voy a fallar, si pides que me quede Nunca nada va a faltar, lo sabes tú mi baby Nadie así te va a cuidar, como yo cuido de ti Estamos aquí es para gozar, así que fresca mano Sin prisas ni malestar, no pidas que me dañe No pidas que me dañe, no pidas que me engañe No pidas promesas que no puedas darme No pidas más que sexo salvaje Tiraos al sol, playita y masaje Fumando en el hall, dejé el equipaje Bebiendo licor, jodiendo tu encaje Saliendo en el Audi, quemando el garaje Saltando a la valla y saltando el mensaje Pujados a la cama, saltando el lenguaje Entrando en tu cora, rompiendo el blindaje Si hay otra zorra, ella tira marcaje Siempre pregunta y muerde tatuajes Yo me quedo bien acá Si pides que me quede No me voy a ningún lado Si pides que me quede Yo me quedo bien acá Si pides que me quede Nunca más te voy a fallar Si pides que me quede Si pides que me quede